Eso que llamas amor Mi corazón lo sintió Nomás contigo A nadie puedo querer O nadie puedo yo estar Nomás contigo Quiero que vuelvas a mí Yo necesito de ti Es tan difícil vivir Sin tu cariño Ven a calmar mi dolor Ven a mis noches de amor Quiero sentirte otra vez Como la última vez No más contigo No más contigo Me siento feliz Si no es contigo No más contigo Quiero que vuelvas a mí Yo necesito de ti Es tan difícil Sentirte otra vez Sentirte otra vez Como la última vez No más contigo No más contigo No más contigo No más contigo Compenséle No más contigo No más contigo No más contigo Gracias.